Por medio de su página en Facebook, el Municipal de Pérez Celedón dio a conocer el calendario del torneo de clausura 2021. El primer compromiso, la jornada 1 de las 22, inicia de visita jugando contra a la Juelense el miércoles 31 de enero. Posteriormente le tocará también de visita contra Santos el domingo 17 de enero. Para el miércoles 20 de enero será casa, recibe a su similar el Fíos por Cartaginense. Después, en la fecha 4, le corresponderá jugar de visita el domingo 24 de enero cuando se enfrente a su similar de Grecia. En casa le corresponderán las fechas 5 y 6. Jugará contra Jicaral el domingo 31 de enero y contra el Deportivo Zapriza el miércoles 3 de febrero. También le tocará jugar de visita en la jornada séptima contra Limón el domingo 7 de febrero. En casa jugará nuevamente en la jornada 8 cuando reciba a su similar de Guadalupe. Eso será el domingo 14 de febrero. También el siguiente compromiso le corresponde jugar en casa en la jornada 9 cuando reciba a su similar de San Carlos. Esto el domingo 21 de febrero. Nuevamente, dos partidos fuera de casa visitando a Herediano el domingo 28 de febrero y el miércoles 3 de marzo al Sporting. Luego vienen dos partidos más defendiendo casa. El reducto generaleno estamos hablando de las jornadas 12 y 13 contra Alajuelense el domingo 7 de marzo y contra Santos el domingo 14 de marzo. Después viene otro partido más de visita. El municipal de Pérez Celedón contra Cartago el sábado 20 de marzo. El municipal Pérez Celedón recibe su similar de Grecia el domingo 31 de marzo. Luego las jornadas 16 y 17 le tocarán jugar de visita. Esto contra Jicaral el domingo 4 de abril y contra el Deportivo Zapriza el domingo 11 de abril. En casa nuevamente vuelve en la jornada 18 contra Limón el domingo 18 de abril. Vienen dos partidos más de visita. Las jornadas estamos hablando de 19 y 20. En la 19 se enfrenta en contra Guadalupe el miércoles 21 de abril. Y la 20 contra San Carlos el domingo 25 de abril. Y las últimas dos fechas jugará en casa defendiendo el reducto generaleno. La 21 y la 22. 21 contra Herediano el domingo 2 de mayo. Y en el caso del domingo 9 de mayo reciben a su similar de el Sporting.